Gracias, vamos a una noticia bastante lamentable y preocupante. Además, la familia de Víctor García, un ingeniero que desapareció en el río Marañón, está solicitando ayuda urgente para intensificar su búsqueda desde su desaparición el pasado 20 de agosto. La familia está experimentando una angustia creciente a la falta de respuestas. A pesar de estos esfuerzos que se vienen realizando, el ingeniero aún no ha sido encontrado. El día de hoy estoy acá porque en sí vengo a solicitar un apoyo para que se intensifique la búsqueda de mi hermano, para que no lo dejen solo a mi familia. Es el pedido que hace la hermana de Víctor García, Verónico, quien este último aún se encuentra desaparecido desde el 21 de agosto, fecha en que la camioneta donde se trasladaba cayó al río Marañón, en la provincia de Patas. Ahora su hermana Melisa García ha solicitado al gobernador regional, al general de la policía y a otras autoridades, a que no cese la búsqueda. Pues es la única persona de las cinco que se encontraban en la unidad vehicular, que aún no aparece. Conmigo no, pero con su esposa había hablado a las ocho de la noche con sus hijos, preguntándole cómo estaban sus hijos, si sus hijos estaban bien, porque tenía a su hijita que está enferma. Entonces le dijo que sí, que se cuiden mucho, que más tarde hablaban, mañana conversaban. Y eso fue lo último, ¿no? Inclusive hasta tengo familiares que han estado hablando con él hasta antes, un poco antes del accidente, porque en su WhatsApp, la última hora que él se conecta es a las 11 y 51. ¿Del 20 de agosto? Del, claro, 20 de agosto. Sí, 20 de agosto. ¿Y la última conexión? Sí, a las 11 y 51. Ajá. Después, mira, no supimos más nada, más que el siguiente día, a mi cuñada le llaman a eso de las ocho de la mañana, entre las siete y ocho, le llaman recién a decirle que él había tenido un accidente. Inclusive a todas las familias le habían dicho lo mismo. Víctor García es el mayor de tres hermanos, con dos hijos y una esposa, que lo esperan en su hogar. Esta persona y toda su familia no pierden las esperanzas de encontrarlo con vida al ingeniero industrial. Hasta el momento, según su hermana, el apoyo que se tiene por parte de la empresa donde laboraba es poco. Mi cuñada está allá, conjunto con mis papás y su papá de ella buscándolo, ¿no? Pero la ayuda no llega, no llega como quisiéramos. Por eso es acá que yo estoy acá, he venido para pedir un apoyo al ingeniero Acuña, ¿no? A las entidades encargadas, que nos den, que nos ayuden, que nos ayuden a encontrarlo porque lo necesitamos con nosotros. Ya se han hallado dos cuerpos y él no lo encontramos. Hacemos todos los esfuerzos y no lo encontramos en ningún lado. Desde nuestro punto de vista creemos que él no está muerto, ¿no? Pero es algo que se verá con el tiempo, las investigaciones. Y lo único que sí, en sí, yo quiero pedir es el apoyo. Es el apoyo que no los dejen solos a mis papás. En tanto su amigo y promoción del Colegio Militar Ramón Castilla, donde él estudió, el joven Marlon Espinosa mostró su solidaridad e incluso recordó que Víctor García tenía una gran calidad humana. Yo soy integrante de la séptima promoción del Colegio Militar Ramón Castilla. Estoy por un compañero caído, desaparecido, que ya lleva ocho días, haciendo una petición a todas las entidades, ¿no? Que es el gobierno regional, al gobernador, señor Acuña, también al general de la región de la policía, a la policía de rescate, ¿no? Para que se intensifique con la búsqueda de nuestro compañero. Estamos todos agobiados, estamos tristes en realidad con esta situación, ya que quizás han encontrado otros cuerpos y de nuestro compañero no. La familia y amigos no perderán la fe, pero esta fe inquebrantable tiene que ir acompañada del apoyo de las autoridades.